Soy Brian Arisa Velasco del Proyecto Utopía y le hago frente a mi vocación. Hola, mi nombre es Taylor Chellantor Rechacón de la Institución Dante Alighieri y yo le hago frente a mi vocación. Soy Cristian Camilo Castillo González del Colegio La Salle de Zipaquirá y le hago frente a mi vocación. Mi nombre es Daniel Santiago García González, hago parte de la Institución Educativa Politécnico Álvaro González Santana, dirigida por los hermanos de La Salle en la ciudad de Sogamoso y le hago frente a mi vocación. Soy Jairo Guillermo Hernández Pérez de la Institución Educativa Juan Miguel Doño I.O. de la Salle y hago frente a mi vocación. Soy Jefferson Vargas, estudiante de la Escuela Normal Superior y hago frente a mi vocación. Mi nombre es Daniel Santiago Sánchez Rodríguez, pertenezco a la Institución Educativa Politécnico Álvaro González Santana y yo le hago frente a mi vocación. Soy Jesús David Meléndez Villas de la Escuela Normal Superior de Gigante Huila y le hago frente a mi vocación. Hola, yo soy Julio César Verdugo, egresado del Colegio La Salle de Cartagena y le hago frente a mi vocación. Mi nombre es Gerson David Plancur Cruz, soy de la Institución Educativa Politécnico Álvaro González Santana de Sogamoso y le hago frente a mi vocación. Soy Jonathan Cuadrado Martínez, de la Escuela Normal Superior y le hago frente a mi vocación. Hola, soy Luis Sebastián, soy egresado del Colegio Santa María de la Esperanza de Facatativá y le hago frente a mi vocación. Mi nombre es Juan Celestial Morales Sánchez, doy usted el Colegio Juan de Londoño y le hago frente a mi vocación.